Esta música es muy buena, esta música es muy, muy, muy buena para irnos, incluso los que estamos aquí nos vamos a la Argentina, hacemos un, no, es una teletransportación extraña de estar en la Argentina e irnos a la Argentina, pero sí, teníamos ganas y necesidad de analizar lo que sigue pasando en la política a Argentina. Veníamos semanas tras semanas un poco radiografiando, caracterizando políticamente lo que estaba provocando el gobierno y el mileísmo y Javier Milei en la Argentina. Decíamos que estábamos frente a una suerte de paradoja porque Milei era el hijo, la consecuencia del caos de la crisis de representatividad que venía viviendo la Argentina hacía un tiempito, y que en muy corto plazo, en pocos meses, estaba siendo el ordenador de la política argentina. Parecía una paradoja de ser hijo del caos y el padre del orden político en la Argentina. Y digo el padre del orden porque estaba logrando poner de acuerdo a un arco muy heterogéneo de la política argentina, a gentes que vienen del radicalismo, a incluso sectores disidentes al interior de Juntos por el Cambio, hasta del PRO, algunos, hasta la izquierda más trotskista, hasta los sectores del peronismo de un lugar, de los peronismos del otro lugar, los del kircherismo, los del no kircherismo. O sea, estaba poniendo de acuerdo no solo a la clase política heterogénea que está representada en el legislativo, sino a buena parte de la ciudadanía que salía a las calles, como siguen estando en las calles, a defender la universidad pública. Yo estoy convencido de lo que está pasando hoy en día en la Argentina, de la defensa por la universidad pública, que no es un lema, es exigir presupuesto para que la universidad pública exista. Si no, nos quedamos en un eslogan vacío. O pedir que no se cierren más hospitales. O pedir que la jubilación tenga unos mínimos, muy mínimos, que era lo que se estaba solicitando. Bueno, todas estas demandas para pedirle a mi ley que no haga lo que está haciendo, estaba de alguna manera cohesionando. Era un factor de juntar muchas piezas de un puzzle, no solo, repito, de la clase política, sino de la ciudadanía, de la gente en el barrio. Estaba cada vez más gente de acuerdo. Y mi ley, que sigue empecinado en abandonar a todos y todas, inclusive la habíamos destacado a un sector de la derecha mediática, que estaba como desconcertada, porque no tiene ganas de aplaudirle la represión de Patricia Bullrich a una niña. No, no, la derecha mediática no. Hay alguna derecha mediática que es genuinamente de derecha conservadora, que está respetable, pero que no es deshumana y que no es sumisa y que critica que le den con un gas pimienta a una chiquita de 10 años. Así ha pasado, ¿no? O que por muy buenos indicadores de la bajada del riesgo país, pues estaban diciendo los niveles de pobreza son preocupantes. Y eso lo estaba denunciando tanto cierta derecha conservadora mediática como cierta ciudadanía, que incluso siguiendo avalando o apoyando a Javier Milley, no le gusta que los datos de pobreza sea tan alto y demás cuestiones. O sea, había logrado ordenar, ordenar en buena medida a la política, a la clase política argentina por esto que decíamos. Y ahí es donde llega un poco mi primera hipótesis de trabajo, la hipótesis que venimos de alguna manera elaborando estos días. Milley ha ordenado un montón de cosas, le pedimos a la oposición que no la desordene, ¿no? ¿No sería mejor que lo que ha ordenado Milley no lo desordene la oposición? ¿Sería muchísimo mejor que este esfuerzo que ha hecho Milley por joder a la Argentina y que nos ha puesto a tanta gente de acuerdo en que así no? ¿No será mejor que evitemos nosotros caer en la tentación de volver a echar leña al fuego al estado de confusión? ¿No será que quizás hay una pulsión destructiva en buena parte de la clase política, de ciertos comunicadores, de ciertas instancias, de ciertos entornos, a seguir queriendo hablar de lo no importante? ¿No será que la rosca y el exceso de rosca nos hace perder la perspectiva de lo que es importante? ¿No será que lo importante es decirle a Javier Milley que no puede seguir con esta forma de hambrear y planificar miseria y de hacer mierda a la Argentina? ¿No será eso ahora mismo lo único importante? Claro que lo otro se puede discutir, todo es legítimo discutir, pero ¿no será el momento de que discutamos programáticamente, ideológicamente, y buscar alternativas para que esto no siga erosionando el día a día de la cotidianidad económica de la gran mayoría del pueblo argentino? ¿Será que vamos a caer en la trampa de desordenar lo que el señor Javier Milley nos viene ordenando? ¿Será que tenemos muchas más ganas de seguir comentando lo que pasa en la Argentina como si fuera una serie de house of cards? ¿Será que hemos caído en el marco de la espectacularización de la política, donde nos gusta más interpretar una imagen, una foto y un discurso fragmentado o un titular de noticias, que analizar lo que le está pasando a la mayoría de la sociedad argentina? ¿Por qué digo esto? No, porque con honestidad intelectual y política yo no encuentro la más mínima diferencia ideológica, programática y estratégica entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. No la encuentro. No la encuentro. No sé dónde están. Es más, no solo no la encuentro, sino sospecho, y eso sí que no es con información, que no la encuentran ni Axel ni Cristina. Es que no sé quién le apetece encontrarla si no la encuentran. La principal lideresa, pero indiscutiblemente, que hoy en día existe en toda la oposición argentina y que tiene la identidad política más relevante que hay en este país con mayor votación, admiración y aceptación por importancia política y volumen política, que es Cristina Fernández de Kirchner, que jamás he escuchado en público y en privado a Axel Kicillof, cuestionarlo. Es más, en el discurso de esta semana, de ninguna de las maneras lo cuestiona, sino todo lo contrario. En una entrevista que tuvo con nosotros hace dos semanas, ensalzó la figura de lo que implica el kirchnerismo como casi una forma resucitada del peronismo en el siglo XXI, mejorada, perfeccionada. Y es que además lo dice genuinamente. Y es que estoy convencido de que Cristina Fernández de Kirchner ideológicamente, programáticamente y estratégicamente no tiene ni el mínimo pero ni matiz respecto a la figura de lo que representa hoy en día el gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los líderes más relevantes que hay en la Argentina y en América Latina, de la izquierda, del campo nacional popular o de lo que quieran llamarle. No ahora bien, si el divertimento es que por fuera de ellos dos, que insisto, sospecho, no tengo la más mínima información, lo que sí tengo en el análisis es que no hay diferencias ideológicas estratégicas porque lo observo, lo analizo. Sospecho que no hay la más mínima, insisto, discrepancia de fondo entre ellos, que además se respetan, se tienen admiración. Lo que no puedo llegar a entender es esa pulsión destructiva de todos los entornos y ahí discúlpenme que no salva a ninguno de los entornos. Ninguno. Es como el deseo de tener que hablar de algo que no es importante. Bueno, hablemos de fútbol. O sea, hablemos de fútbol si tienen ganas de hablar de no. Yo lo hago mucho. Cuando quiero hablar de algo no importante, hablo de fútbol, como diría el gran galeano, que es lo más importante dentro de las cosas no importantes. Me parece fantástico se habla de fútbol. O sea, el fútbol o de lo que sea, lo que a cada uno le interese, de la serie, del último chisme, hay un montón de cosas divertidísimas de no importante. Pero no oraremos lo que desgraciadamente nos ha ordenado Javier Milley. O sea, no logro entender la cantidad de horas que se le dedica a esto. ¿A quién estuvo? ¿En qué acto? ¿Qué dijo aquel? ¿En aquel? Sinceramente, en el momento que se circunscribe la política a esa dimensión, es cuando se deja de hacer política. Y se cae en el show. Y se deja de hacer política. Y no termino de llegar a entender el flaco favor en este momento histórico tan relevante para lo que pueda pasar. Ya habrá tiempo de las elecciones legislativas intermedias, de la lapicera. Me parece perfecto que haya una discusión interna dentro del partido justicialista. Yo no tengo la menor duda que debe ser Cristina Fernández de Kirchner, pero la menor duda. Es más, y si me preguntan, sin tener ni idea, si Axel creyera quién es la mejor, no tengo la menor duda que crees que es Cristina Fernández de Kirchner. Es que no creo que tenga la menor duda nadie. Y hasta el propio Quintela, si se le pregunta un poquito más, digo, el rival interna, si se le hacen tres preguntas, hasta llegaría a decir, sí, debe ser ella. Si casi cuando le preguntan y le repreguntan, dice, es que yo me quedo porque ya dije que me iba a presentar. Casi por tener una cuota de poder. Es que no hay duda. Además, que no se puede hacer política en la Argentina opositora sin Cristina Fernández de Kirchner. No tiene sentido. Pero eso que digo, estoy convencido, pero sin saberlo, sospecho por la inteligencia política de Axel, que es lo que piensa él. Lo ha dicho, lo ha manifestado, pero es que estoy convencido, porque es una persona inteligente políticamente. ¿Por qué le tenemos que buscarle más patas al gato de las que tiene? ¿Por qué le tenemos que seguir buscando? Nos divierte, nos hace bien. Pasamos un rato. O sea, lo digo con mucha tristeza y la verdad con un poco un grado de cierta preocupación, porque no entiendo, no entiendo el exceso de querer interpretar una foto, una imagen, una palabra sacada. O sea, busquen las biografías, las trayectorias, las perspectivas. No entiendo, no termino de entender. Y en serio creo que ni siquiera entre ellos hay el más mínimo problema. Ahora, si los periodistas, los entornos, le apetecen decir si se reunieron, no se reunieron, si dijo, que no dijo, que por qué dijo, porque yo creo que Cristina le dijo a Pepito, a Juanita, que dijera, no funciona así la política. O sea, líderes de la talla de Cristina y de Axel no creo que tengan eso. Tienen un nivel que están preocupados de los que están preocupados. De hecho, cuando uno escucha a Cristina y Axel están preocupados por lo que está haciendo Javier Milley. Lean a Cristina, escuchen a Cristina, lean y escuchen a Axel. Coinciden en lo mismo, en ponerle un freno a Milley. Es lo único que existe hoy en día como prioridad número uno para los que creemos que efectivamente la política argentina como que no, no va por el sendero del gobierno de Milley. No sé, es una reflexión que necesitaba decirla en voz alta. La necesitaba. Seguramente voy un poco a contracorriente de preguntarme qué dijo y qué Juanita dijo, qué había dicho, qué quién fue y por qué no fue. La verdad que me interesa mucho más que no haya diferencias ideológicas, programáticas, estratégicas. Matices seguramente debe haber, porque además tienen responsabilidades distintas. Y si Cristina acaba siendo la presidenta del partido justicialista y Axel sigue siendo el gobernador, pues tendrán preocupaciones cotidianas diferentes, pero estoy seguro que no habrá el más mínimo problema de entendimiento político para la prioridad número uno para la oposición, que este gobierno no siga haciendo todo lo que está haciendo. Discúlpenla, pero Rata lo necesitaba contar, compartir con la mayor sinceridad. Le paso la palabra a Gaby para si me ayuda o si quiere poner el apagón e irse corriendo. Lo que quieras. Farandulización de la política, Alfredo, es la palabra que se me viene a la cabeza. En muchos casos yo la he utilizado para caracterizar el quehacer político de la derecha en muchos de nuestros países y me parece absolutamente correcto que esta descripción que has hecho hoy se pueda aplicar para ciertos sectores del progresismo, el campo nacional popular en Argentina. Y claro, el problema de lo que tú estás describiendo, Alfredo, y seguramente además planteando que no es el camino de manera muy clara y contundente, es que no solamente distrae de los problemas centrales de la gente, no solamente desordena eso que en CELAC, y tú lo planteaste, creo que hace dos programas aquí en la pizarra, que la mayor identidad política hoy está en contra de mi ley, entre la población argentina, luego habrá dentro de esa gran identidad otras identidades políticas, sino que además yo creo que evita que la discusión programática que se requiere y a la que ha convocado tanto Cristina como Axel en varias de sus intervenciones públicas se dé. O sea, dejamos esa discusión programática para entrar a esa farandulización de la política que claro, nos quita tiempo, nos quita energía para lo importante. Totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. Algo similar veo en Bolivia cuando nos pretenden llevar a todas las mujeres del MAS a discutir farandulización de la política otra vez para evitar que nuestras voces se escuchen en temas centrales. Comparto totalmente. Y me he centrado en las figuras de Cristina y Axel porque son las dos figuras más importantes. Y en este orden, evidente, sin lugar a duda, evidentemente también hay otras figuras que creo que son partes de esta oposición, como Juan Grabois, como tantos otros personajes donde incluso en palabras de la propia Cristina, no sobra nadie en este instante. Así lo dijo explícitamente en una carta. Y si yo escucho el discurso sin ganas de buscarle patas al gato, Axel Gisilof dijo prácticamente lo mismo. Yo creo que son tiempos para no desandar lo que hemos difícilmente andado en estos meses tan duros. Así que no desordenemos lo que Milley, desgraciadamente, ha ordenado con sus políticas deshumanizadoras. Seguimos en la pizarra. ¡Gracias!